Ya está aquí de nuevo desafío Champions Endokai, tu serie favorita de Klan. Ahora con los libros oficiales de la serie podrás leer historias inéditas. Entra en la web de Klan y participa en el concurso contestando a las preguntas. Los ganadores se llevarán un lote de libros completo. Gana el torneo, salva el mundo.